hola qué tal bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a COD MOBILE bienvenidos a nuestra singular y particular ROAD TO NUCLEAR bueno estamos en dominio vamos a ver lo que hacemos buen lagazo para empezar vale vamos a alfa, capturamos alfa uu que nos quieren quitar bravo si hombre que eso nada voy a defender alfa míralo no falla uy por aquí se oye, madre mía madre mía, madre mía, pero bueno bueno, 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 vienen todos por aquí pero bueno, esto que es espérate que vienen más bueno, míralo no me van a dejar que me mueva de aquí o qué estamos perdiendo bravo o no cómo va a ser eso y alfa también no cómo vamos a perder alfa, hombre estoy aquí defendiendo alfa estamos perdiendo alfa pero no me lo creo no hemos perdido alfa, no me lo creo pero si vienen mis compañeros de allí madre mía, me he despistado 10 segundos y nos han quitado alfa otro lagazo otra vez estamos perdiendo alfa uy, me he quedado me he quedado a punto de tirar la racha espero que no me lo haya descontado no, no me lo ha descontado si, capturamos C y vámonos a B bueno, todavía no hemos muerto estamos en la segunda ronda y todavía no hemos muerto a ver si no soy muy bocachancla y no la lío estamos perdiendo C no, no me lo creo buen lagazo, bien mi nuclear mi nuclear tenemos nuclear tenemos pero, pero, pero espérate que ahora me pongo venga ya me pongo a tirarla justo cuando llega este a capturar B no me lo creo pero, mío, ¿y tú que estás ahí? ¿a quién le doy para? bueno pues tenemos nuclear entonces ya hemos acabado la serie ¿cómo vamos a perder alfa? estoy yo aquí con el especialista vamos a perder alfa espera que veo por ahí ¿oigo a alguien por ahí? ¿dónde está? ah, míralo está aquí estaba escuchando pues victoria bueno, pues ya hemos terminado la serie ¿no? digo yo bueno, igual subiré si saco alguna más la subiré en fin espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis suscribíos dejad un like y bueno vamos a ver cuántas bajas hemos hecho en total bueno cuatro mil y pico puntos está bien bien subimos de nivel nivel 23 además completamos alguna misióncilla y total ¿cuántas bajas? 34 cero muertes bueno no está mal pues nada no estábio así bueno plat arriba Gracias.